¿Qué tal mis queridos esportivos? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Mi nombre es Sergio Treviño y acompáñenme a ver la novena edición de Esportivo. Es la semana del Super Tazón 46 que se jugará en Indianápolis entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los gigantes de Nueva York. Para muchos es la mejor época del año, para otros un evento deportivo más. Sin embargo, difícilmente podrá pasar desapercibido tan importante evento. Y es que cuando 120 millones de telespectadores en los Estados Unidos y unos 100 millones más alrededor del mundo están sintonizando este evento, no podemos descartarlo. Cuando una marca paga hasta 2.5 millones de dólares por 30 segundos para un spot publicitario en el Super Tazón, es porque realmente tu producto tendrá un fuerte impacto en los consumidores. Otra razón más para verlo. Y si tienen oportunidad, vean la transmisión original, ya que los spots publicitarios son realmente geniales. El Super Tazón 46 podría convertir otro héroe en leyenda. Y me refiero a Tom Brady, que podría ganar su cuarto anillo de campeonato alcanzando así a la leyenda Joe Montana. O bien, podríamos ver la consolidación de Eli Manning y su segunda victoria en la final de la NFL. Una batalla con tintes de venganza después de que los gigantes truncaran el sueño de los patriotas de terminar una temporada perfecta. Más razones para no perderlo. El próximo domingo a las 17.30 horas estaremos observando el kick-off del Super Bowl 46. El juego que culmina una campaña que parecía imposible de iniciar, con muchas sorpresas, pero muchas emociones. Será un excelente encuentro que también tiene tintes de tristeza, por la única razón que la temporada 2011-2012 culmina. Y tendremos que esperar otro medio año para ver actividad de la mejor liga de cualquier deporte. Otra razón para verlo. Si de plano ninguna de estas razones le son suficientes para ver la disputa por el Vince Lombardi, pueden ver el juego entre la América y los Tigres, que inicia a las 4 de la tarde. El juego de la semana lo llaman muchos periodistas deportivos. Un partido donde sin duda veremos pautas comerciales que inundan la pantalla, malos arbitrajes, jugadores mañosos que tratan de engañar al silbante, y todo para que después de hora y media de juego, el encuentro termine empatado a un gol. Si estoy menospreciando el fútbol mexicano, y si lo estoy comparando con la NFL, porque en cuestión de espectáculo estamos a años luz de distancia, que en cuestión de organización y competencia, también. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Treviño y que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima.